Hola Clipetes, hoy en COPE3D os voy a hablar de un visual personal multimedia. ¿Queréis saber qué es esto? Pues os voy adelantando que es muy chulo. Venga, venid conmigo. En este caso, el mundial es un buen gancho, porque es un gancho positivo. Y nos vamos a encontrar mensajes que nos aseguran que hemos ganado el... Vamos, que ya llevo todos los guártulos. Porque hay victores. ¿Y qué? Que no se mordea. Sí, porque no se mordea. ¡Avante, avante! ¡Se puede! ¡Adelante! ¡Hombre, la dueña de las gafas! ¿Estas son las virtuales? No. Las reales, ¿no? No, estas no son las virtuales. Estas son las que de momento están... Sí que vendemos zumo y estas son reales. Las otras van a tardar, pero cuando tarden, será porque no merecen la pena. Espero que estén un poquito más baratas. Oye, que vamos a darle caña. Venga, se acaba la puli y... ¿Has traído a la rana o se te ha olvidado? Está por ahí. La rana está en el bolso. Hablamos con Ángel Jiménez de Luis, marcada por esas gafas dispositivo. Virtual, que Sony ha enseñado en Estados Unidos. Y tú me has dicho, espérate que vamos a ver qué tiene Sony, que funcione, aunque no sea eso. Y lo ponemos encima de la mesa, como has hecho, de COPE 3D. Sí, encima de la mesa, literalmente. Literal, literal. Porque no es la primera vez que Sony se mete en este mundillo de las gafas, no virtuales, pero sí que multimedia. Y de hecho ya habían sacado una anterior versión, anterior a las que te he traído hoy. Ajá. Se va a entender mejor el precio, quizá, ¿no? Sí, el precio se llaman 1.300 euros. Vale, perfecto. De todas formas ya sabéis que en nuestro sitio de internet te ponemos luego el nombre exacto y te vamos primero a describir el dispositivo. Quien lo ve, lo ve, pero al que no lo ve, se lo contamos. Pues mira, las gafas realmente tienen una forma un tanto extraña, muy futurista, porque al fin y al cabo de lo que se trata es que tengas una experiencia multimedia absolutamente aislada de lo que sucede del mundo exterior. Para eso, lo que ha hecho la gente de Sony es una especie como de casco abierto por arriba, porque realmente lo que hace es que te lo sujetas, te lo vas ajustando. Esto es ajustable a todas las cabezas. No se preocupe nadie, ni las cabezas pequeñas ni las cabezas grandes. No seamos cabezones, que nos cabe. Y tiene un par de tiras que se ajustan a tu cabeza, otra parte almohadillada que se ajusta a la frente y luego la parte que es donde va todo el sistema, digamos, que es lo que tienes frente a tus ojos. Vale. Con esto, con todo este sistema, lo que haces es que el peso de 300 gramos, que tampoco es algo baladí de las gafas, al final se acabe distribuyendo muchísimo mejor en tu cabeza y que no acabes notándolo. Hombre, no te voy a decir que el peso no se note, pero sí que es verdad que son bastante cómodas. Luego en la parte de abajo tienen una gomita que lo que hace es que te aísla todavía más, ya que no permite que pase la luz a través de los huequecillos que se quedan en la construcción de las gafas. Y luego, por supuesto, que te lo puedas apoyar en la nariz sin que resulte incómodo. Luego en la parte de abajo también dispone de unos botones. Estos botones son los que vas a controlar directamente el audio o incluso el menú, encender y apagar las gafas. Y luego tiene un sistema de ajuste también de las lentes. ¿Por qué? Pues porque también los ojos los tenemos a diferentes distancias, etcétera, etcétera. Vamos, esto no hace falta que te lo explique mucho más. El caso es que la forma de visualización se realiza a través de dos pantallas OLED de resolución HD que, como te decía, son ajustables y que tienen un formato 16 novenos. Voy a ver si las puedo encenderme. Lo que pasa es que me voy a tener que quitar los cascos para poder colocarme el momento este. Lo que estamos queriendo decir es que se va a quitar los auriculares porque ya es muy de casco. Pero una pregunta que se puede hacer, quien nos está escuchando o viendo, es si a lo mejor tienes algún tipo de deficiencia visual si se te acomoda. Es decir, si tienes vista cansada. Lo hemos podido probar. En tu caso sé que vas como un tiro, pero bueno, luego lo pruebo yo. ¿Pero sabes si esto se acomoda un poquito ese tipo de deficiencias? Pues sería complicado porque al fin y al cabo las deficiencias van corregidas mediante gafas y esto no tiene corrección. Entonces, digamos que si tú, por ejemplo, querías ver una película en 3D y te vas a poner unas gafas, sí que existen una especie como de lentecillas que se colocan en la gafa y hace que puedas ver el efecto. En este caso, no tienes la corrección y ponerte unas gafas entre esto y tu cara, la verdad es que resultaría muy incómodo. Bueno, por eso también es interesante tenerlo en cuenta y a lo mejor probarlo antes de adquirirlo, si nos interesa. Exacto. Sí, sí. Pues ahora mismo, por ejemplo, te digo dos formas de visualizar contenidos. Por favor. Vale. Yo voy a empezar con la conexión inalámbrica mediante emisor inalámbrico, que sería a través de un cacharrito, una cajita cuadrada que conectaríamos al emisor. El emisor puede ser una consola de videojuegos, puede ser un reproductor de DVD. Recuerdo que es 3D, con lo cual cualquier fuente que reproduzca también 3D es capaz de mandar la información a las gafas para que podamos verlo en 3D. Sí, entendido. Entonces, en la parte de detrás de este emisor tenemos 3 conexiones HDMI para que podamos conectarlo a distintas fuentes, sin tener que estar sacando, metiendo y tal. Entonces, esta imagen, o sea, esta información lo que hace es mandarla de manera inalámbrica a las gafas. Entonces, esto es ideal para utilizarlo en el entorno hogareño. Es decir, que tú lo tengas en tu casita, encima de... Donde tienes la tele, al lado de la consola, etcétera. Y veas el contenido a través de esto. Pero luego también hay otra forma de consumir contenidos, que es mediante lo que te comentaba, la conexión directa a la fuente. Para ello, lo que tenemos es esta cajita. Esta caja, además, no solo va a ser de receptor, digamos, sino que también va a tener la batería. La cajita pesa 210 gramos y a través de ella conectaríamos directamente el cable HDMI y luego, al otro lado del cable HDMI, la fuente que queramos utilizar. Por ejemplo, pues en este caso, un tablet con su correspondiente adaptador. Como es MHL, la conexión también podrías conectar directamente tu smartphone. Directamente micro USB, HDMI, tal, el cable HDMI. No parece muy complicado, ¿no? No, no, no. Es facilísimo. Y, de hecho, luego, una de las cosas que más me gustan es que el efecto que hace, en teoría, reproduce 750 pulgadas a 20 metros de distancia. Yo no sé lo mismo cuántos son 750 pulgadas, una pantalla de cine. Pero lo que sí que es verdad es que la sensación que te da es como de estar en una sala de cine. Incluso la parte de abajo, tal y como lo ves, parece que es el suelo de la sala de cine. Con lo cual es bastante interesante. Pero esto por la experiencia que tú has tenido. Sí, 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 sí. Sí, sí, yo esto lo he probado. Me voy a echar una peli. Ya, ya, ya. Es que si no, no lo traemos. Hombre, solo faltaría que yo no disfrutase de esto. Y Castromil, ¿tú lo has probado? Dice sí o no con la... Sí, sí, lo has probado aquí en el molito. También, también. Bueno. O sea, que falto yo. Que yo reconozco que no lo he probado. Faltas tú. Bueno, luego mientras hablo con Juan... Pero no te preocupes que luego te lo encajo en la cabeza. Sí, la única manera de saber si realmente es interesante es probarlo. Pero bueno, de los dispositivos, de los egoístas, tú pa' mí solo. Porque que le quede claro a esto que eso es solo pa' mí. Y ya si tienes un sillón individual, a gozarla, ¿no? Sí, bueno. Esto, por ejemplo, si te vas... Si sueles viajar mucho, si vas mucho de viaje, te pones también tu sistema. Hombre, a ver, es un poquito aparatoso. Pero sí que es verdad. Para ir en business, por ejemplo, ¿no? Por favor, un poquito más de champán, que tal, y me pongo esto. Pero tú has visto seguramente cuando ha viajado, porque tú estás muy viajado... Oh, viajadísimo. Gente que lleva auriculares grandes... Sí, bueno. Porque lo que quieren es disfrutar, sobre todo los que tienen reducción de ruido, que suelen ser más voluminosos. En el fondo, esto no te va a ocupar mucho más. Sí, no es tan aparatoso y el peso que le has dado se justifica cuando lo coges porque no es muy... Sí, sí. Y luego, además, tiene sonido surround 7.1, con lo cual te da una calidad de sonido muy buena. Los auriculares, por cierto, que vienen con unos de serie, se conectarían al mini jack, que está justo al lado del cable, que iría a la alimentación. Sí, se ve muy bien y es fácil de instalar. Y chimpún, chimpún, ya estarías escuchándolo todo perfectamente. Bueno, entonces, dictamen, a ver si le gusta la rana, que le queda grande, eso ya lo digo yo. No, no, no podría ser de otra manera. Y vamos a sacar, como siempre, dos conclusiones. Primero, las positivas, lo que más tiene que llamar la atención, es decir, los pros de este dispositivo que estás tú ahí brujuleando. Ay, Dios mío, ¿qué te ha pasado? No, que estabas intentando ya hacer. Pues mira, los pros, la calidad de la visualización, la sensación de pantalla de cine, que la verdad es que es muy, muy interesante. Y luego, además, que es un diseño bastante compacto y cómodo, que teniendo en cuenta las otras gafas, por ejemplo, multimedia, que yo he probado en otras ocasiones, como por ejemplo unas de Epson, que eso era un armatoste muy complicado, pues la verdad es que está muy bien. Y luego la conectividad, el hecho de poder utilizar cualquier fuente. Es que tú, por ejemplo, a ti que te gusta mucho jugar, te conectan la Xbox. Guau, oye, ya me lo he puesto. Estoy tocando el micro para no irme de plano. Sí, tiene ahora mismo el visor. Hay que hacer una foto y subirla a Facebook. Oye, me está gustando, la verdad que tienes toda la razón. Bueno, dime... Sí, además te he puesto una peli para que no te quise. Sí, no, no, tú sigue hablando. Pero mientras seguimos hablando, François Cloucet está ahí en los subtítulos. Dime algún contra o algo. Pues mira, los contras realmente es que al fin y al cabo es un cacharro del que puedes más o menos acabar cansándote un poquito si lo tienes muchas horas puesto. Y luego, por supuesto, el precio, 1.300 euros. Decirte también que la autonomía es de tres horas. ¡Uh, que se me ha tirado aquí! Que se dispare todo, no podemos hacer más, esto está lleno. La autonomía es de tres horas, con lo cual te puedes ver o una película larguita de viaje o un par de peliculillas. También lo puedes tener conectado a la red eléctrica mientras las veis. Con lo cual... O una pila extra, ¿no? Que también habrá que probar cómo la coge. Sí, bueno, lo de la pila extra ya podría ser un poco más cómodo. Habría que probarlo, pero sí. Podríamos intentarlo. Todo es una cuestión de buscar posibilidades. Bueno, que hemos traído lo que es de Sony y no es que funcione que funciona, sino que es real, porque lo virtual, que ya hemos hablado varios, ya pasará por aquí y ya diremos si luz verde o luz roja. Sí, pero por lo menos un desarrollo previo interesante ya tiene esta gente de Sony. Yo me lo he pasado bien, oye, y me ha gustado, me ha gustado. Carol. Ahora se va a poner a... Sí, no, vamos a ir a otro tema que me voy a ver alguna peli. A ver un par de pelis y se acaba el programa. Gracias, Carolina. Hasta dentro de siete. Que son días. Hasta la semana que viene. Javier Villacañas. OPE 3D. Están informados. Ya. Hoy, de verdad, con lo entretenida que estaba yo y ya hemos terminado. Pues nada, oye, habrá que ir recogiéndolo, Bártulos. Hasta el siguiente videoclipetes. ¡3D! ¡4D! 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 10. 12. 13.